¿Cómo les va? Muy buenos días, ya es jueves, casi nada para ya el fin de semana, vamos rápidamente con la información del pronóstico del tiempo. Les presento la imagen de satélite zona de inestabilidad sobre las costas de Tamaulipas, la cual está asociada con una baja presión. Esto tiende a desaparecerse rápidamente, la onda tropical número 12 desaparecerá sobre la media de la vertiente del Golfo de México, pero continúa presentando lluvias intensas para todo el sureste de la República Mexicana. Ahora vamos a ver cómo estarán las temperaturas en algunos municipios del estado de Nuevo León, la temperatura máxima de Lampasos llegará a los 39 grados centígrados, Mina en los 22 como mínima, máxima de 33, Cerralgo a máxima de 34 grados centígrados, pero Paraguay, Huacichina la máxima llegará a los 38, Santiago, Montemorea los mínimas de 23, máxima de 35, Linares, la temperatura máxima llegará a los 34, Galeana, temperatura mínima de 17, máxima de 29, Doctor Arroyo 15 a 26, para las personas que se levantan bien tempranito de realizar sus actividades diarias y se dirigen a algún punto del área metropolitana, se registra en 22 grados centígrados, hacia Podaca, Santa Catarina, San Pedro, 23 para Escobedo, San Nicolás y Guadalupe, al sur de la ciudad también se registra en 23 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, la madera lativa en el 94%, el viento corre a 11 kilómetros por hora, el punto de rocío se encuentra en 22, que no se espera el día de hoy. Durante el transcurso de la mañana, el termómetro no incrementará más de los 24 grados centígrados, donde posiblemente se estará presentando una ligera precipitación en algunos puntos de la ciudad, pero por la tarde esperamos la máxima de 34 grados centígrados, no se sentirá mucho calor, el cielo estará parcialmente nublado, igual que en la noche, pero el termómetro estará registrando 28 grados centígrados para estos próximos 7 días, las temperaturas mínimas del fin de semana estarán excelentes en los 22 grados centígrados, máximas de 37 para el viernes y 34 sábado y domingo, así que organícelo muy bien, pero para la próxima semana, el lunes y martes nublados variables, máxima de 33 el lunes, martes mínima en los 23, máxima de 34, el miércoles un día completamente nublado con posibilidad de lluvia y jueves un excelente día completamente despejado, temperatura mínima de 22 y máxima en los 33. Hasta aquí con la información de Ponosico del Tiempo, me dio muchísimo gusto saludarlos y a iniciar con mucho ánimo esta bonita mañana de jueves, nos vemos el día de mañana en punto de las 4.40.